La comisión permanente en su sesión de fecha 26 de marzo del presente año designó a la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales y a mí delegada de la presente denuncia constitucional como integrantes de la comisión acusadora que deberá de acuerdo a lo establecido en el inciso g del artículo 89 del reglamento del congreso de la república acusar en su nombre ante el pleno del congreso al señor aníbal torres vázquez ex presidente del consejo de ministros bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades el pleno del congreso rechazó informe que planteaba inhabilitar a aníbal torres por 10 años este proyecto de resolución legislativa que buscaba acusar constitucionalmente inhabilitar por 10 años de la función pública al ex presidente del consejo de ministros aníbal torres culminó con 55 votos a favor 18 en contra y 9 abstenciones por lo que no fue aprobada al no alcanzar los dos tercios requeridos que es decir 67 votos por infracción a los artículos 38 45 y 125 de nuestra constitución política como de conocimiento público señor presidente la presente denuncia seguido en estricto el procedimiento normado en el artículo 89 del congreso de la república que desarrolla el procedimiento de acusación constitucional en concordancia con el artículo 99 de nuestra constitución política que señala taxativamente que altos funcionarios del estado se encuentran sujetos a juicio y ante juicio político dentro de los cuales señala los ministros de estado se ha demostrado en el deber de dicho procedimiento que el acusado señor aníbal torres vázquez incurrió en infracción a los artículos 38 45 y 125 de nuestra carta magna cabe referir que la audiencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales se le consultó directamente al denunciado si podía presentar algún acuerdo tomado en alguno de los consejos de ministros descentralizados relacionados a las atribuciones previstas en la norma constitucional ilegal sobre la materia no pudiendo señalar señor presidente ningún acuerdo manifestando únicamente que dichos espacios se crearon para que el pueblo se exprese esa fue su palabra lo cual como es evidente no forma parte de las atribuciones a realizar en una sesión de consejo de ministros ello sin perjuicio que el poder ejecutivo dentro de sus capacidades y atribuciones constitucionales pueda presentar una iniciativa legislativa que crea un espacio distinto para que lo para los fines que considere necesarios en tal sentido señor presidente y colegas congresistas se concluyó que los denominados consejos de ministros descentralizados que el denunciado realizó mientras ejerció el cargo el presidente del consejo de ministros no cumplieron con el marco constitucional ilegal previsto evidenciéndose la infracción al artículo 125 de nuestra constitución política al destinarse recursos públicos para la realización de las denominadas sesiones de consejo de ministros descentralizados en que se cumpla con alguna de las funciones o atribuciones previstas por la constitución asimismo con respecto a las infracciones a los artículos 38 y 45 de la constitución ambos dispositivos constitucionales cuentan con mandatos claros y precisos el primero impone un deber de respeto cumplimiento y defensa de la constitución y del ordenamiento jurídico de la nación situación que evidentemente denunciado no ha cumplido pues en su calidad de presidente del consejo de ministros llevó a cabo sesiones de consejo de ministros descentralizados sin marco constitucional ilegal y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano de la misma manera se ha probado que el denunciado emitió pronunciamiento y expresiones contrarios al parámetro correcto del ejercicio en calidad de funcionario público del derecho de opinión y libertad de expresión constatándose la infracción constitucional del artículo 38 de la constitución finalmente señor presidente con relación a la infracción del artículo 45 de nuestra ley fundamental es de observar que dicho artículo continúa un deber para todos los funcionarios públicos de ejercer el poder con las limitaciones y responsabilidades que la constitución política y la ley establece mandato que se ha establecido que el denunciado no cumplió pues llevó a cabo una serie de sesiones de consejo de ministros descentralizados sin marco constitucional ilegal y con finalidad y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano materializándose en la infracción constitucional imputada en virtud del anterior expuesto señor presidente y colegas congresistas es que se ha determinado lo siguiente primero acusar vía juicio político al denunciado aníbal torres vázquez expresidente consejo ministros por infracción a los artículos 38 45 y 125 de la constitución segundo imponer de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la constitución política del perú la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente consejo ministro señor aníbal torres vázquez señor presidente solicito permiso para colocar unos vídeos que son cortos y que podrían entrar dentro del límite de tiempo que tengo autorizado 최o ¡Gracias! 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 4 y 32 de la tarde, entonces, primer punto de la sesión plenaria. Se están ultimando los detalles técnicos para visualizar un video a pedido de la congresista Marta Moyano, quien ha sustentado justamente este informe final que propone acusar al denunciado Aníbal Torres Vázquez por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, imponer al denunciado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. No, estamos haciendo una reunión secreta. Todos los peruanos conocen de los consejos descentralizados. En algunos casos no existen actas, pero están las relatorías que se forman desde el día anterior. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y cerramos una próxima oportunidad. Hasta pronto.